Con miedo a enamorarse, con miedo a que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso, que la cagamos Vamos a pasar un buen rato, y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso, que la cagamos Y oye, oye, óyeme bien, tú es lo que busco yo en una mujer Y hoy estengo en la mirada desde que llegué Y siento que de mía yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira, sé que soy el hombre de tu vida Yo ayer no me conocía, pero sabía que me querías Vamos a pasar un buen rato, y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Vamos a pasar un buen rato, y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso, que la hagamos Y lo bailamos lentito No sé cómo explicar lo que te estoy viendo Me encanta cómo estamos viendo que tu cuerpo es ella contra mi cuerpo Ay, no lo entiendo, dime si de mí te estabas escondiendo Tú tan bella y yo pero conociéndote, bailemos sin importar que te estoy viendo Ay, yo te quiero tener conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien contigo, contigo Ay, yo te quiero tener conmigo, conmigo Ay, yo te quiero tener conmigo, conmigo Vamos a cantar la puerta una última vez, a ver, con nosotros Apenas somos dos Con ganas de besarse ¿Qué? Que? 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 Otra vez Otra vez Otra vez Apenas somos dos Otra vez Tienes conocido ¿Por qué? No te quiero enamorar No te quiero enamorarte No te quiero dejes pase lo que pase O lo que pase O vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos No lo voy a pasar un buen rato Paso a paso, que la hagamos Y lo voy a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos O lo voy a pasar un buen rato Paso a paso, paso a paso